El cambio sigue, así lo pregonó el presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, jugando con las intrigas que se han manejado con respecto a la continuidad o no de su gobierno. A tan solo 10 días deben serse el plazo que le concede la Junta Central Electoral para dar a conocer si tiene aspiraciones de cara a los comicios del 2024. El jefe de Estado dejó caer esta línea ejerciendo fuerza sobre el pensamiento de que existe una posibilidad positiva de que siga con su mandato, tal y como piden sus seguidores por cuatro años más. En otra información, la comunidad LGBTIQ de la República Dominicana celebró este domingo los 16 años que cumple la caravana del orgullo en el país y marchó por la diversidad y en reclamo de justicia por los miembros del colectivo asesinados o desaparecidos recientemente. Miles de personas participaron en la actividad que desde las dos de la tarde congregó a los asistentes en las inmediaciones de la terminal Don Diego del puerto de San Sousi, Santo Domingo, desde donde partieron más tarde en una marcha de unos cinco kilómetros, cargada de colorido y que se desarrolló en un ambiente festivo. La nota emotiva del evento fue el recuerdo a los gays, lesbianas y trans asesinados o desaparecidos recientemente. En total, 17 personas que pertenecían a esta comunidad y reclamar justicia ante lo que el colectivo considera una negligencia por parte de las autoridades por no dar seguimiento y esclarecer estos casos.